¡Seguro, punto, lo llame! ¡Seguro, punto, lo llame! ¡Seguro, punto, lo llame! ¡Seguro, punto, lo llame! ¡Pinca la vida, ya que se corte! 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 ¡Seguro, punto, lo llame! ¡Seguro, punto, lo llame! ¡Seguro, punto, lo llame! ¡Seguro, punto, lo llame! ¡Pinca la vida, ya que se corte! ¡Pinca la vida, ya que se corte! ¡Pinca la vida, ya que se corte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!